Vamos a reaccionar a señor Pelo otra vez, un regalo gratis para ti, espero que esta sea monetizable, por favor Y que también, no use el maldito clip del auto, siempre lo usa A ver, un regalo de ti, elige uno para ti A ver, hay cuatro regalos Ah, vienes por un regalo gratis, muy bien Puedes elegir uno de los cuatro regalos Pero piénsalo, porque cada regalo tiene algo muy especial para ti Así que elige uno Solo puede elegir uno Muy bien Vamos, vamos, elige uno Hacemos, ok, ha hecho básicamente un video interactivo, como decían ustedes Ah, yo tengo que elegir, no voy a leer el chat en este caso Yo tengo que elegir uno, si no, no tiene sentido, ¿no? Tengo que ignorar épicamente el chat A ver, hay rojo, amarillo, verde, celeste ¿Saben qué? Voy a elegir el primero, porque yo soy siempre el primero, si o no, gente La reliquia de platino, como debe ser Regalo rojo Tenemos ¡Te robas regalos! ¡Ah! ¡Yo hubo regalos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Y mi regalo? ¿Se terminó? ¡Bad Ending! ¡Ajá! ¡Te robó el regalo! ¡Ajá! ¿Ah sí? ¿Y ya? ¿Sacé el peor final de todos? ¿Sacé el peor final de todos? ¡No puede ser! ¡Incluso en videos fracaso! Hubiera puesto predicción Bad Ending ¿Este le sigue? Ese es el True Ending Ese es el final Ok, vamos a A elegir otro regalo ¡No puedo elegir! Ok, vamos por otro regalo Creo que Ya, saqué el Bad Ending Vamos a intentar sacar el final bueno Supongo que uno será el bueno Los otros tres serán malos Vamos ahora al Verde Es mi color menos favorito Bueno, de hecho Odio ese color ¡Dame lo roben! ¡Por favor! ¡Es la Drone! ¡Ah, no manches! Un mejo ¿Me puedes decir ¿Qué es esto? Me robó el loquendo ¿Qué es? ¿Un regalo? ¿Qué es? ¿Caja? ¿Qué es? ¿Sorpresa? O sea, yo saqué El peor final de todos Bueno Es un regalo ¿Cómo elijo? Elijo que es un regalo Tiene forma de regalo Pero a lo mejor Él espera que yo haga eso Entonces vamos a hacer Qué sorpresa ¿No? ¿Sorpresa? El que te enseña es a jajaja Oír tu micón X, 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 X No puede ser Final malo Tras final malo Me la están Métiendo por todas partes Muchachos A ver Vamos a hacer la ruta Del regalo amarillo ¿Ok? Vamos dos Bad ending Me están destruyendo Ok En ruta del regalo amarillo Me la van a robar otra vez ¿Verdad? Es una rata ¿No? Literal Tiene las orejas Adiós En todas te roban No, Tarquero Pero no me spoilees Iba a hacerlo igual todos Esto es mío Ok, le diré que es suyo Le diré que es suyo Sí, 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 sí Vamos a hacer Vamos a colaborar con él Ok, llévatelo No importa Llévatelo Ah, no, espérate ¿Qué? No, es mío No es tuyo Pero ambos son lo mismo Está mal hecho No tiene coma Ambos son lo mismo No es tuyo No, es mío Entonces al final es lo mismo Bueno, esto es trampa Esto es trampa Entonces Esto es trampa Para los que no usan comas Debe ser esto Entonces No, gente Esto no es para mí Sencillamente Sencillamente no se me da O a lo mejor Todos son malos Ok Todos son malos Todos son malos Eso debe ser Ah, no La dislexia La coma Aquí se importaba O sea No es tuyo O sea No, pues está bien No, está bien O sea Me estoy confundiendo demasiado Me estoy confundiendo demasiado Por su culpa No debo Está bien lo que yo dije al principio Ya no me No me No me confundan más Ok Vamos al regalo azul El ex morador Soy ¿Quieres este regalo? Dime, dime, dime ¿Cuál es tu color favorito? Ok Es imposible Que no sea el azul ¿Verdad? Aunque tienen verde En su cabeza Vean, vean, vean A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vean, vean A ver Que ellos tengan ese color No significa nada Es Debe ser su Su ropa Debe ser Mora azul O azul ¿Qué carajo es Mora azul? Mora azul es como Una especie de morado Pero no No tan morado ¿No? Debe ser azul Debe ser azul Debe ser azul Debe ser azul No, es morado No puede ser Me están basuriendo Demasiado en este Video Era morado Toda ruta mal Este dura más, ¿no? Se buscan ladrones Bueno, esta era la continuación Sí o sí Al final Ay, no Ya te he robado A ver Vamos a hacer que nuestro canon Sea el primero, ¿ok? El primero El El regalo rojo El regalo Ya no importa A ver Le voy a llamar a la policía Sí, por favor Sí, por favor Venga Nos robaron Nuestro regalo Buenas Tachich Soy yo Soy Pepe Policía El perrito A ver Dígame ¿Quién le robó El regalo? Dígame ¿Quién era? ¿Quién era? Era él, ¿no? Sí, era el rojo Esta vez ya no vamos a ver todas las rutas Vamos a ver la mía nomás En teoría es él O sea, vamos a ver Mi primera caja es el rojo Estamos en la guarida Del robo de galos Vamos a tener Que buscar Por todo ¿Qué está haciendo En mi guarida ¿Dónde robo que galos? Mira El robo de galos En la guarida El robo de galos Usted está Al estado Nunca me atapagan con vida ¡Ho, ho, 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 ho! Chale El robo de galos Se nos escapó En la guarida Del robo de galos De... De tu puta Ayúdame a... No entiendo un carajo Vela peor que yo Y eso es decir mucho ¡Buscarlo! ¡Tienes que abrir Uno de estos regalos! Oh, por favor ¡Todos son lo mismo! ¡Todos son lo mismo! ¡Estoy segurísimo! ¿Está oculto este video, no? Sí A ver, este... Mi número favorito es el 5 Pero no hay un quinto regalo Está mal hecho Debe ser chileno A ver, el número... El número 4 es el número de la muerte De la mala suerte En Japón Vamos a combatir La maleza A ver... Oye... No hay nada Yo no veo nada No Miren, el... Pasa tiene que elegir otro Pero... Pero que sea correcto, eh Tiene que ser correcto Porque... Porque si vuelve a elegir mal Pues... Lo vamos a atalar ¿Qué tal si se escapa? Y si se escapa Pues ya no lo puedo atrapar Y se va a llegar ¿Otra vez hemos fallado? ¿En serio? ¿Por qué nunca puedo acertar? Mira, este está más oscuro Por alguna razón Este está más claro Así son diferentes, vean Están más claros Se oscurecen poco a poco Aparentemente O solo soy yo O solo soy yo No, no Ah, no En verdad son iguales Es porque este... Es por mi... Es por mi lámpara Es por mi lámpara Solo sos tú Sí, es mi lámpara Es mi lámpara Mi lámpara que está alumbrando Demasiado esta parte Señor pelo Humille y se divierte Conte de yo A ver, número 4 otra vez A ver Oye Oye, no, no veo nada ¿Está bien, no? ¿Todo ciego? No, aquí no hay nada Oye ¿Tú crees que yo tengo tiempo? ¿Todo tiempo? No, yo soy policía Yo tengo que atrapar los malos Yo tengo mucho trabajo ¿Y tú me vienes aquí a... A elegir mal? No, no, no Necesito que en el siguiente Que sea el correcto Vamos a estar aquí en un bucle infinito A ver, es diferente Tienes una pregunta Mira, 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 mira Podemos ver los tiempos Ojo Ojo Ahora sí es la... Mira Esto no dura nada O sea, este sí o sí Es el incorrecto Estos dos Duran Un poquito más Así que Debes hacer algo normal Este dura muchísimo O sea, le puso más contenido Es el primero Es el primero Dura más Debe haber más contenido Está easy A ver No, 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 no ¿Sabes qué? Ya no puedo más Estoy cansado Es que no puedo No puedo esperarte Que lo busques Y después no lo encuentras Eres un tonto ¿No sabe elegir? No, ya no te voy a ayudar No, ya no Me está mal Ahora sí Final malo Para siempre Ah no, falta uno más Falta uno más No hay pandemia Todavía del todo Todavía se puede pasar A ver Oye Oye No, no veo nada Está bien Estoy ciego No, aquí no hay nada ¿Qué pasó? ¿Es una ruta alterna? No es la continuación No ¿Regresé al principio? ¿Me regresó? ¿Tengo que elegir otra vez Hasta encontrar la ruta correcta? A ver Número 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 Dos A ver No, 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 no ¿Sabes qué? Ya no puedo más Estoy cansado Otra vez Sí, ya sé Que soy peloteo Pero entonces ¿Cuál es la ruta correcta? No hay ruta correcta ¿Cuál es la correcta, muchachos? Eh Eh, 31 A ver Lo encontramos En el más corto Usted ya ha estado Ah, mira Muy bien Ya, tapamos al guardado Mira, aquí tengo cuidado A ver A ver Vamos, chicos Eh, que me ves puto Eh, que me ves puto Ah, me viste Eres puto Ah, ja, ja Ah, ja, que puto Ah, ja, ja El regalo es el patending, muchachos No puede ser El repito Fue peor Es el final El remedio fue peor que la enfermedad El bananero tenía razón No hay 100% Esto cuenta como 100% 100%